Buenos días y bienvenidos a un tutorial más El día de hoy les voy a enseñar a cómo cambiar los iconos que tienen en su computadora Por ejemplo, tenemos el archivo .php, el que pueden ver aquí Y lo que queremos hacer es que tenga este icono, que ustedes pueden ver aquí Un archivo cuya extensión es .ico Que son los archivos que puede aceptar el sistema operativo Windows Entonces, para hacer esto tenemos el programa Default Program Editor Que es un programa que nos va a servir para realizar esta operación Es un programa portátil, si lo ejecutamos nos aparece una interfaz muy simple Una interfaz básica en la cual podemos elegir Por ejemplo, para hacer esto tenemos aquí donde dice File Type Setting Seleccionamos donde dice Icon Para este caso tenemos .php, así que ponemos .php En algunos casos se va a dar que no va a reconocer esta extensión Porque tiene que aparecer aquí Si les pasa eso, tenemos que poner en abrir, doble clic Y nos aparece aquí, seleccionar un programa de la lista de programas instalados Así que aceptamos y podemos ponerle cualquiera Así que en este caso yo por ejemplo voy a usar el blog Seleccionamos en el blog y ponemos en aceptar Y bueno, como pueden ver ya nos aparece el icono del blog Que nos indica que se va a abrir con el blog Pero esto solamente es para que reconozca el programa Así que volvemos a abrir el programa Y seleccionamos nuevamente en File Type Settings En icono Y ahora buscamos .php Y ahora sí, vamos a ver aquí .php Ahí está, .php Así que ponemos en Next Bien, acá nos aparece una opción para buscar, para seleccionar Cuál es el icono que queremos que tenga A partir de ahora Ponemos en buscar Y en este caso vamos a poner en examinar Y vamos a buscar nuestro icono Que en este caso está en la carpeta En la misma carpeta en la que estoy trabajando ¿Verdad? Este de aquí Icono PHP Ponemos en abrir Aceptar Y listo Ya tenemos este icono Es el que va a tener a partir de ahora Todos los archivos que tengan la extensión .php Y ponemos en Save Icon Y listo Eso es todo Ponemos en aceptar En OK Y cerramos Y bien, como pueden ver aquí Ya nos aparece aquí el index Cuya extensión es .php Ya tenemos nuestro nuevo icono Así que todos los archivos que tengan .php Van a tener este icono Así trabaja el programa Así que espero que les haya servido Este tutorial Para poder cambiar los iconos De los archivos que ustedes tengan Así que eso ha sido todo Hasta luego